Yo trato a la gente bien, porque hay que cuidarlos, el respeto por los demás. A mí me gustaría que la administración siguiera haciendo este tipo de actividades, que se vinieran para acá los barrios y se dieran cuenta en la forma como vivimos. Me parece que es una nueva visión para muchas personas que se ocultan lo que les pasa, lo que les sucede en la casa, sea con niños, sea con un mayor, sea con cualquier clase de persona y que no oculten nada porque es que no hay motivos para hacerlo, sabiendo que hay personas tan importantes como el abogado, como este señor, el psicólogo, como en la corregiduría, donde nos pueden ayudar a todos. Entonces me parece muy bueno. Ya me despido de todos, los quiero con emoción y a todos los instructores los llevo en mi corazón.